Fue una noche que nos conocimos en La Habana Bailabas tú con él, pero tus ojos me miraban Baila junto a mí, yo te pedí aquella noche Porque mi corazón quería tus besos sin derroche Humanita, humanita, humanita Mi amor, dame el corazón Humanita, humanita, humanita Mi amor, dame el corazón Quéreme así, no quiero que nunca me dejes Abre tu corazón y deja que este chico te ame Tú sabes mi bombón, que muero siempre por tenerte Si no estuvieras tú, oye prefiero yo la muerte Humanita, humanita, humanita Mi amor, dame el corazón Humanita, humanita, humanita Mi amor, dame el corazón Tu sabes que te quiero, tu sabes que te amo Tu sabes de mi vida que sin que soy un fracaso y yo Te dice quien te quiere, te dice quien te ama Me llamo Johnny Vázquez y me voy para La Habana Here we go Cubanita, cubanita Amarte fue mi pecado, mujer y quererte mi adoración Cubanita, cubanita En La Habana nos casamos Mi amor, ya matanzas, te llevo yo Cubanita, cubanita Mi negrita, mi amor, dame el corazón Cubanita, cubanita Morenita, ya me voy Y te dejo todito, todito el corazón Uno, 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 uno